Escuchame, antes que nada le voy a dar la primicia a mi amigo Monti por los años de amistad y a ustedes, no hablé del programa de Mirta ayer en ningún lado, ni en la radio ni en la tele pero leí despiadadas y crueles críticas al programa no a mi persona, quiero aclarar que los compañeros conmigo estuvieron muy magnánimos pero al Puma Rodríguez y a Mirta yo le decía a Carlitos, te voy a contar lo que a mi me pasó con ese programa y ese programa no fue para ir a lucirse, de hecho yo no dije donde iba a ser teatro ¿en qué teatro? fue para acompañar a Mirta Mirta Legrán es una señora, Leloutier, por ejemplo, es Leloutier, no Leloutier, perdón, Midachi fueron Midachi por Mirta Legrán fueron a un programa, la sandía, todo esto, y a partir de ahí pasaban a ser famosos cada vez que alguien ha necesitado una mano, Mirta ha estado cada vez que había que promocionar o defender a alguien del ambiente o a los actores Mirta es tú Mirta es símbolo de televisión y símbolo de espectáculo más allá de aquellos que le pegaron, me parece que sin respeto a que es mujer y una mujer grande, siempre la han bastardeado y basureado, la izquierda la ha tomado como el icono, no sé de qué pelotudez fue censurada en la época de la Rúa es la historia misma del espectáculo, yo cada vez que veo una película de blanco y negro de Mirta de las antiguas, digo, vos mirá de dónde esta mujer viene trayendo espectáculos yo la amo, la admiro, la venero, no me da vergüenza decirlo y cada vez que me llame la familia estoy, porque Juana es una dulzura, somos amigos Marcela es una amiga, amiga, y Nacho ni hablar entonces, en esa mesa, que para mí estuvo pésimamente elegida porque dicen que Moria impuso a Galmarini yo no puedo imponer a mi mujer aunque estaba en el canal porque voy yo y llevo ahí la verdad que es una mesa para charlar, no tiene nada que ver el pato es divino, pero no escuchaba nada no le interesaba nada y no entendía nada entonces es un tipo que no es del espectáculo no importa tres carajos, tú voy sentado para morfar el púmata grande viene de un trasplante de pulmones doble trasplante de pulmones está bien, vos decís, sí, a mí no me importa yo lo quiero, ese es el egoísmo del público es verdad, yo creo que ni yo servía en esa mesa creo que no podía ser picante porque Mirta en este momento de su vida tenía un problema si sos picante, bueno, bueno, basta, babito y si no sos picante, te decís, ¿qué pasa babito que no habla? entonces te ponen una alternativa pero yo estaba más pendiente de ella que del programa no quería decir nada que la moleste nada que la interrumpa nada que la, ¿cómo te puedo decir? que la distraiga es una mujer que tiene sus años estaba tensa como un chico que va al colegio el primer día tenía mucho miedo a fracasar mucho miedo a que le salga mal porque esta era la gran carta de ella a la vuelta de la televisión creo que no hay por qué ser magnánimo con las críticas porque me dio muy bien no hay por qué ser magnánimo Agni Cunasov viene con un ritmo de programas y de todo que es imbatible y por ahora, hasta ahora pero no, no me gusta lo que leí porque fueron lapidarios con un programa de 7 puntos tampoco es que hizo 2 y no se lo puede estar esperando como la zorra a las uvas que salga yo creo que habría que haberle dado un manto de piedad por su primer programa y esperar el segundo ahí sí en lo que a mí me respecta no me fui conforme me fui triste el programa y le dije a mi mujer la verdad, primero porque se demoró 2 horas la grabación cosa que al Puma lo puso mal a Moria la puso mal que estaba desde la 1 de la tarde al Pato estábamos dando vueltas por el canal se grabó a las 5 y media de la tarde desde las 3 pero bueno, son programas técnicos del primer programa estuve con Pablito Codevilla que le mando un beso enorme que es un tipazo pero este es mi análisis que no lo hice ayer esperando a Carlos Monti que sabe más que nadie de esto y le quería explicar que hay algo que ver de ese programa a los 90 y pico de años una mujer se sienta delante de una cámara que no le hace falta la plata que no le hacen falta aplausos que no le hacen falta Martín Fierro de Platino y sale a poner la cara porque ama esto y a los que amamos esto la entendemos perfectamente bien y después aparece gente que hace 24 horas que está en tele a mí no me gustó porque chicos el día que nosotros sepamos respetar la permanencia el éxito la trayectoria de la gente seguramente vamos a respetar glorias como Héctor Larrea Fernando Bravo hablo de la radio de la tele infinidad de actores grandes que podrían hacer más puntos que los pendejos y están guardados entonces yo lucho siempre porque se respete la trayectoria de las figuras y porque Dios salve a Mirta este año muchas van a ir a promocionar sus espectáculos ahí muchos pudimos llenar teatros gracias a ella y también nos hicimos conocidos porque en un momento de la vida la mesa de Mirta Legrán era como cuando la reina te apoyaba la espada en el hombro te permitía entrar a jugar en la cancha grande de los famosos nada más que esto quiero decir le quiero agradecer voy a pedir un aplauso para Mirta Legrán que volvió y ojalá Dios me dé vida para hacer lo mismo aunque a la gente que recién empieza no le guste y aunque le parezca que me olvidé la letra me acuerdo un día y con esto cierro Gogo Andreu lo fui a ver a la casa y lo veo bailando con un bastón ochenta y pico de edad casi noventa le digo ¿qué hace Gogo? estaba haciendo zapateo americano no porque ahora tengo una obra de teatro con Susana Jiménez y zapateo americano y bailo y estoy ensayando esos son los actores aplausos 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 aplausos